Grupo en Telegram que se identifica a nombre de la organización terrorista Hamas, citó un trino del presidente Gustavo Petro. La publicación fue hecha el domingo 8 de octubre en la cuenta en Telegram que se identifica como el grupo terrorista Hamas. Allí se citó un mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta de Telegram. Por la misma lista de difusión que utilizan para enviar fotografías de civiles masacrados e imágenes de niñas y niños asesinados, compartieron el mensaje que el jefe de Estado colombiano había divulgado en su cuenta de X. Presidente de Colombia Gustavo Petro, la única manera de que los niños israelíes puedan dormir en paz es que los niños palestinos también duerman en paz. Se lee en el mensaje escrito por el grupo protagonista del ataque a Israel. Esas líneas estuvieron acompañadas por una fotografía del presidente y fueron enviadas a las 9 de la mañana del domingo 8 de octubre, hora de Colombia. Seguido de esa publicación sobre el comentario que hizo el presidente, también enviaron un mensaje en el que informaban que el presidente iraní se comunicó con los líderes de Hamas y del movimiento yihad islámico. Justo un día después de la operación que titularon envolvimiento de Gaza. La conversación del grupo de Telegram de Hamas, por el que enviaron el comentario del presidente Gustavo Petro, es uno de los canales oficiales de comunicación de ese grupo terrorista.